Siguiendo el ejemplo del expresidente López Obrador, la presidenta de México, viajará con toda su comitiva a la reunión del G20 en un avión comercial. Nunca se había visto esto porque los gobiernos pasados utilizaban el lujoso y famoso avión presidencial para realizar viajes locales e internacionales, quienes gastaban miles de pesos en comida, aseo personal y otros gastos, ya que se llevaban a toda la familia como si fuera un viaje familiar. El gobierno de México dio a conocer los primeros detalles sobre la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su primer evento internacional fuera del país. Se trata del G20, que en este año 2024 es encabezado por Brasil. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que saldrá de México en avión comercial el domingo 17 de noviembre. Hará una breve escala en Panamá y continuará su viaje con dirección a Río de Janeiro, donde finalmente aterrizará. Es de recalcar que la presidenta mexicana estará solo un día en dicha reunión y ya informó que se reunirá con la mayor parte de los jefes de estado que se darán cita en el evento, uno de los más importantes del mundo. Hoy, a través de la conferencia de prensa, dio a conocer que ya están redactando y ordenando ideas para presentar el discurso en dicha reunión. Y como la misma presidenta lo ha dicho, viajará en avión comercial, poniendo y siguiendo el ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El doctor Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, conocido por todas y todos ustedes, un gran servidor público, con mucho reconocimiento nacional e internacional. Y él nos va a platicar sobre la visita al G-20. ¿Qué es el G-20? Para que todas y todos los que nos escuchan sepan y de qué se va a tratar en particular esta reunión. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos ustedes. Pues voy a comentar la visita de la presidenta a la próxima reunión del G-20. ¿Qué es el G-20? ¿Qué podemos esperar de la visita? Y cuáles serán las principales actividades que desarrollará la presidenta Sheinbaum en Río de Janeiro. Este año toca a Brasil organizar la reunión del G-20. El presidente Lula es el presidente anfitrión. Y cuando vino a la toma de posición de la presidenta Sheinbaum, uno de los puntos que de manera muy personal le reiteró fue el interés que tenía de que la presidenta Sheinbaum pudiera estar presente en la reunión de Río de Janeiro, que para ellos es una reunión muy emblemática. Creo que conviene repasar brevemente qué es el G-20, porque quizá no haya toda la información que se requiere para que se pueda valorar bien todo este evento. El G-20 está integrado por 19 países y la Unión Europea, de ahí surgió el número 20. Pero el año pasado se incorporó también, y qué bueno que así fue, la Unión Africana. Surgió a partir de esas crisis financieras que hubo a finales del siglo pasado en Asia, cuando las economías más grandes y las economías emergentes decidieron que tenían que unir fuerzas para poder contender mejor con esas crisis financieras globales. Y así fue como surgieron ese primer grupo de países, Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Federación de Rusia, Sudáfrica, Turquía, como ahora se le dice a Turquía, como ellos prefieren que se les denomine, y las dos organizaciones regionales que les he comentado. Ahora, sus miembros representan el 85 por ciento del Producto Interno Bruto del mundo, el 80 por ciento de la inversión, el 75 por ciento del comercio mundial y el 66 por ciento de la población mundial. Entonces, pues tienen un gran peso cuando se reúnen estos 20 países, estos 19 países y las dos uniones, que les permite en teoría poder tomar decisiones que puedan ser benéficas para todos. Yo creo que la mezcla de países que les he mencionado, pues es una muestra representativa de que hay un cierto equilibrio. Claro, siempre habrá quienes tienen un mayor peso, sin embargo, la verdad es que el G20 se rige por el principio del consenso y todos los miembros, todos, tienen el mismo peso, lo cual hace que sus resoluciones, sus declaraciones, pues sean a veces complicadas de lograrse, porque hay puntos de vista muy diversos, pero el ejercicio creo que ha sido en términos generales positivo. Ahora, el G20 está dividido en dos grandes canales. Un canal es estrictamente financiero y ahí participan por México la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Y el otro canal es el que corresponde más a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es el de los Sherpas, así se les denomina. Los Sherpas que son los que coordinan, hay un Sherpa por cada país y estos coordinan el trabajo general del G20. El Sherpa de México está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora, cada año un país asume la presidencia y es una presidencia rotatoria y cada país que preside establece de alguna manera la agenda y las prioridades. Este año, como les decía, le toca a Brasil y el próximo año Sudáfrica va a asumir la presidencia. Hay muchos grupos de trabajo, muchos, más de 30, no me voy a detener en ellos, pero van trabajando temas muy específicos. Hay grupos de trabajo para la agricultura, para el comercio, para la cultura, para la educación, etc. Y también hay un espacio para grupos que se llama de compromiso, donde entran sectores de negocios privados, organizaciones de la sociedad civil, etc. Y algunas otras fundaciones y organismos que se dedican al análisis de la situación global. Este año, en Brasil, además de los países que les he comentado, Brasil invitó, es una canonjía que tiene el presidente, en este caso el presidente Lula, a Bolivia, a Bolivia, a Chile, a Colombia, a Malasia, a Mozambique, a Paraguay, a Catar, a la Santa Sede, a Uruguay y a Vietnam. Otros 10, de manera que será una reunión en donde habrá 30 jefes de Estado. La reunión se va a llevar a cabo el 18 y el 19 de noviembre. La presidenta Sheinbaum va a estar allá el primer día, porque ella ha decidido, como les informó, regresar el propio 19 para estar aquí el día 20 para todas las celebraciones de la revolución, del aniversario. Entonces, va a estar un día, pero es un día muy intenso de trabajo el que tiene. Va a participar en dos sesiones plenarias del primer día. La de apertura, que es justamente sobre la lucha contra el hambre y la pobreza. Y otra por la tarde, que será sobre la reforma de las instituciones de gobernanza global. En la primera, en la plenaria, van a participar todos los jefes de Estado del grupo, propiamente dicho, los invitados no participan. Entonces, son participaciones breves, para que puedan hablar todos, pero muy sustanciosas. Y en la tarde también será una participación muy acotada sobre el tema de la reforma de las instituciones de la gobernanza global. Y ella regresará al día siguiente muy temprano. Es un viaje largo y será un día intenso. Ahora, en estas reuniones hay otros elementos que quisiera mencionar. En primer lugar, hay una declaración política, que es, digamos, el producto más importante de estas reuniones. Es una declaración que todavía, en este momento, se sigue afinando. Por lo mismo que les decía, aquí traigo la última versión, todavía encorchetada. Ahí estamos tratando de que los puntos que más le interesan a México, los que nos ha instruido la presidenta Sheinbaum, estén representados en esa declaración política y que no vaya a haber elementos que de alguna manera pudieran afectar los intereses de México. Entonces, es un trabajo de negociación muy cuidadoso que toma tiempo y seguramente, como suele ocurrir el día anterior, en la noche o altas horas de la madrugada, quedará finalmente la declaración. Pero es importante porque son posicionamientos. Ahora, los puntos que tienen estas declaraciones a veces son necesariamente vagos, porque es la única forma de que logren un consenso. Pero se trata de que cada país pueda ver ahí bien reflejados sus intereses. Y son temas importantes. Se habla, por supuesto, de la situación política y económica internacional, de la inclusión social, en este año mucho énfasis en la lucha contra el hambre y la pobreza, la transición energética y la promoción del desarrollo sostenible, las reformas que requieren las instituciones de gobernanza local, global. Y hay algunos puntos que son siempre más sensibles que otros, de manera que el trabajo ahí sigue. A México le ha interesado también que se toquen con, digamos, suficiente claridad aspectos de igualdad de género, aspectos que tienen que ver con el desarrollo sostenible, algunos elementos de cultura y que se impulse la agenda digital. Ha sido otro tema que a México le ha interesado en el rubro de inteligencia artificial y ya está la nueva agencia digital que entrará en funciones formalmente a principios de enero, trabajando también en uno de los elementos que queremos que vaya tomando fuerza en estas reuniones. Hay también, desde luego, junto con las reuniones formales, algunas reuniones bilaterales. Estas reuniones bilaterales forman parte, digamos, del trabajo que se hace, el trabajo diplomático y político durante la reunión. Son encuentros breves, pero que a veces resultan muy interesantes entre los jefes de Estado. Obviamente no hay mucho tiempo, de manera que hasta ahora la presencia de la presidenta Sheinbaum ha generado una gran expectativa. Tenemos muchas solicitudes de reuniones multilaterales y estamos en el proceso de acabar de afinar si los horarios son compatibles, si se pueden armar, porque cada jefe de Estado trae una hora a la que va a participar. Entonces, se tienen que encontrar estos espacios. No siempre son fáciles, pero les puedo decir que entre los países que han solicitado reuniones y con las que estamos tratando de afinar esa posibilidad, y los voy a mencionar por orden alfabético, están Canadá, China, Corea, Francia, India, Indonesia, Japón y Reino Unido. Obviamente no va a ser posible atender todas, no daría tiempo. Entonces, estamos en este proceso de tratar de precisarlas. Finalmente, les diría que dentro de los jefes de Estado que asisten, hasta ahora la única mujer que ha confirmado es la presidenta Sheinbaum de México. Habría la posibilidad de que hubiera otra mujer, que es la presidenta de Italia, pero ella no ha confirmado todavía. De manera que esto es lo que podemos comentarles en relación a los participantes. Finalmente, el otro elemento que será importante es una iniciativa que ha planteado Brasil y que México ha secundado desde el principio, que es una alianza global contra el hambre y la pobreza. Este será el otro, digamos, resultado concreto que se anticipa de este encuentro. Esta alianza de acabar de concretarse en México ya estableció claramente que si nos sumamos a la iniciativa del presidente Lula, nos integramos como fundadores de esta alianza, habrá una declaración de compromiso por parte de los países que han aceptado sumarse. Yo tengo la impresión de que es altamente probable y muy deseable desde luego que todos los integrantes del G20 apoyen esta iniciativa del presidente Lula, en donde además ya ha quedado muy claro que México tiene, por supuesto, muchas cosas que ofrecer en esta suerte de canasta de políticas nacionales, que es lo que cada país piensa que puede aportar. Y entonces ahí, pues México ha presentado las experiencias y los resultados muy positivos de programas como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la Pensión para el Bienestar para las Personas Adultas Mayores y los otros programas sociales que la presidenta Sheinbaum ha ido dando a conocer como parte de su programa de gobierno. Entonces, pensamos que la alianza va a salir, es una buena iniciativa y vamos a estar apoyándola y vamos a estar también pudiendo ver qué aprendemos y qué beneficios nos pueden dar este tipo de alianzas para incorporar algunos otros elementos adicionales a nuestras políticas sociales. En suma, estos serían los elementos fundamentales de la reunión, la agenda de trabajo de la presidenta y pensamos que, pues dada la gran expectativa que se tiene y las dos presentaciones que hará sobre temas fundamentales en el contexto internacional, pues será sin duda una gira de trabajo muy exitosa. Y ahora, si me permite, presidenta, nada más muy brevemente para presentarles una única gráfica de cómo va el tema migratorio, que entiendo que había surgido como pregunta la vez pasada. Les diría básicamente dos cosas. La comisión intersecretarial está funcionando, como lo indicó la presidenta, desde el primer día de su gobierno. En este primer mes hemos tenido cuatro reuniones. Participan las secretarías que están ahí mencionadas y trabajan sobre la base de algo que ha sido muy importante, que se construyó el gobierno pasado, que es el modelo humanitario de movilidad. ¿Por qué es un modelo importante? Primero, porque ha funcionado. Y segundo, porque es bastante innovador. Hay que decirlo con toda claridad, incorpora todos los elementos del ciclo migratorio. El origen, el tránsito, el destino y el retorno. Y lo hace de una manera multidisciplinaria, con la participación de instituciones que tienen que ver, desde luego, con las tareas de gobernación y relaciones exteriores, que lo co-presidimos. Pero está toda la vertiente de seguridad, la vertiente laboral, que se vuelve muy importante, la vertiente de bienestar, para cuidar y proteger los derechos de los migrantes. Y la presidenta ha puesto énfasis en que se trata de un modelo humanitario precisamente por eso, porque tiene como interés fundamental proteger los derechos de los migrantes y apoyarlos desde sus causas estructurales, cuando están en tránsito, cuando llegan a un lugar del destino que puede ser permanente o transitorio, y cuando desean regresar. La siguiente, por favor, y última. Y los resultados, pues son estos, han funcionado. El modelo está funcionando. Por eso, la primera indicación fue, vamos a cuidar y mantener el modelo, porque vean ustedes, del 18 de diciembre de 2023, cuando fue el pico de estos encuentros en la frontera, los encuentros se refieren a cruces que, por alguna razón, no son regulares, cruces irregulares, ha habido una reducción del 76 por ciento. Este dato es realmente muy importante, porque lo que muestra es que el modelo que propuso México tiene muchísimos elementos que ahora no es el momento de discutir, pero el modelo está funcionando y queremos que siga funcionando. Hay, pues, todavía siempre estos modelos son perfectibles, por supuesto, siempre se pueden hacer mejor, y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero funciona, funciona bien, y vamos a seguir en esa línea que es la que nos ha indicado la presidenta Shema. Bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias. Es muy pequeña, no, vamos a ir en avión comercial, vamos y regresamos en avión comercial, y es una muy pequeña delegación, va, obviamente, Juan Ramón de la Fuente, va Luz Helena González, porque creo que el segundo día se tocan temas de energía, va Paulina, Juan José, una fotógrafa y su servidor. No ha confirmado todavía el presidente Biden, pero se anticipa que sí va a ir. España está invitada. Sí, aquí tengo la lista, sí, si quieren ahorita se las paso. ¿Pero para las bilaterales con España? No, las bilaterales que se están contemplando son las que les dije. ¿Y con China y Japón? ¿Corea? Pues sí, se están afinando, digamos, con cada país. Son reuniones, son encuentros muy breves entre los jefes de Estado, a veces resultan muy importantes porque es el primer encuentro, etcétera. Pero realmente los temas se van tocando de acuerdo a la agenda bilateral que traemos con cada uno de ellos. En esta ecuación no va Hacienda porque el… Se está discutiendo el paquete de presupuestario. Inicio con mi primera pregunta y le quiero compartir esto. En los gobiernos neoliberales, el primer lugar en salidas internacionales la tuvo Vicente Fox Quesada. En su sexenio hizo 105 salidas al exterior. Después le sigue Carlos Salinas de Gortari, con 91 salidas al extranjero. Ernesto Cedillo, 89 salidas al extranjero. Y Enrique Peña Nieto tuvo 56. Enrique Peña Nieto es el último de los expresidentes que acudió a la reunión del G20. El expresidente Andrés Manuel López Obrador solamente tuvo nueve salidas al extranjero y eso a los expresidentes los llevó a comprar el avión TP-01, el cual se tuvo que vender en la administración pasada. Mi pregunta va en este sentido, presidenta. Para usted ausentarse por primera ocasión en su administración necesitas una solicitud de salida que se la envíe al Senado de la República. Quisiera saber si ya se envió esta documentación, este permiso, y qué le respondió el Senado de la República. Y en este mismo sentido, presidenta, mi pregunta es, uno, los discursos de los expresidentes neoliberales eran entreguistas y sumisas en estas reuniones del G20. ¿Cuál será el discurso que usted haga ante estas potencias económicas que acaba de mencionar el canciller? Y la segunda, ¿considera usted que el principal reto de su administración, de su sexenio, será llevar una buena relación con Estados Unidos? Ya se envió el Senado. Ya se envió, ya se envió. Lo que no estoy seguro es si ya se recibió la respuesta, pero ya se envió. Pero no creo que haya ningún problema. Bueno, es importante lo que preguntas. Cuando uno sale, va como representante del pueblo de México y de la nación. La labor principal de una presidenta, de un presidente, pues es conducir los destinos de su país. Y agrego, en la cuarta transformación, para el bienestar del pueblo de México. Entonces, uno tiene que tomar eso en cuenta. Segundo, somos un país libre, independiente, soberano. Y frente a cualquier país del mundo o cualquier reunión multilateral, pues vamos orgullosos, orgullosa de nuestra nación y de nuestro pueblo. Vamos como iguales, nunca subordinados, en la relación bilateral o multilateral. Somos un gran país, una gran nación, con un gran pueblo, único en este momento en la historia del mundo. Con una conciencia política enorme y con una participación también importantísima. Entonces, eso lo vamos a ir a decir. Vamos a ir a defender lo que representa nuestro proyecto. Y también a plantear, por ejemplo, qué pasaría si el 1% del gasto armamentista se destinara a atender a los más necesitados del mundo. Y vamos orgullosos de la potencia cultural que representamos. Y a mostrar los resultados que hay en México. Y a hablar desde la perspectiva de lo que representamos. De que no es el mercado el que resuelve los problemas. Que está bien que existe el mercado, pero que existen los derechos. La ONU fue quien publicó los derechos, la Carta de Derechos Humanos se llama, del hombre decía, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahí se reconocen los grandes derechos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar frente a las guerras, el armamentismo. Y que esos recursos se destinen para el bienestar de los más humildes del mundo. Esa es la experiencia de México. Reorientar el presupuesto para que ese presupuesto sirva para el desarrollo del país. Entonces, eso es lo que vamos a ir a plantear al G20, de manera, pues con mucho orgullo, por lo que representa hoy México en el mundo. Y también a reivindicar los derechos de las mujeres. Y cómo ha avanzado México en todo esto. Entonces, esa es la posición. Antes, en efecto, pues había una relación de subordinación, de agachar la cabeza. O sea, no. Y con Estados Unidos yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Y cuando se presenten problemas, los vamos a afrontar. Con dignidad, con orgullo. Y sabiendo a quién representamos. Que es a nuestro gran pueblo y a esta gran nación que tenemos. Disculpe que, insista, ¿será su principal reto para en su sexenio el llevar una buena relación con Estados Unidos? Pues es uno de los retos. Yo creo que el mayor... La mayor dedicación que debemos tener es a seguir construyendo bienestar y paz en México. Ese es a donde vamos a destinar el tiempo. Las 24 horas del día, si es necesario. Y ahí, pues la relación con Estados Unidos es muy importante. Y repito, yo estoy convencida que va a haber buena relación. Y ahí donde haya problemas, pues los vamos a afrontar. Porque también leo mucha comentocracia que es que no se da cuenta que... Pues vamos a ver, no necesitamos adelantarnos. Estamos certeros de que nuestra estrategia está funcionando. Lo vamos a fortalecer ahí donde sea necesario. Y en ese diálogo bilateral, pues vamos a trabajar. Y en el momento de la revisión, porque no es renegociación, de la revisión del tratado, también tenemos grupos de trabajo que han venido trabajando desde hace tiempo. Incluso no sólo con empresarios mexicanos, sino con empresarios de Estados Unidos que tienen inversiones en México y empresarios mexicanos que tienen inversiones en Estados Unidos, como fue una de las primeras reuniones que tuvimos, que fue la del 15 de octubre, en donde aquí participaron empresarios y empresarias de los dos lados de la frontera. Presidenta, el pasado jueves 24 de octubre fue nota de primera plana en varios medios de comunicación, como La Jornada y la Reforma, el periódico Reforma, la salida de Emilio Azcárraga-Gallén de la presidencia de Televisa. Usted ese mismo día se reunió con el señor Bernardo Gómez. De la reunión se dijo que habían hablado respecto a las elecciones de Estados Unidos. Específicamente sobre Televisa, los mexicanos queremos saber qué le planteó el señor Gómez. Le planteó el rescate o un rescate, un fobaproa de Televisa y preguntarle en el caso de Televisión Azteca, por no haber cumplido sus obligaciones, pues existe la posibilidad de que el Estado mexicano pueda ser demandado por estas decisiones del Poder Judicial en autorizarle un amparo a esta compañía televisora. Mi planteamiento es, para tranquilidad de todos los mexicanos y mexicanas, ¿queda descartada cualquier fobaproa para Televisa y para TV Azteca o para cualquier empresa mexicana? Sí, a ver, la presidenta se reúne con distintos empresarios y empresarias. Me reuní con el ingeniero Carlos Slim, tengo varias reuniones planteadas, entre otras me reuní con Bernardo Gómez, entró por la puerta central, salió, no hay absolutamente nada que esconder. Y en estas reuniones no se negocia nada en lo oscurito, jamás, si no somos como los gobiernos de antes, sino sencillamente se habla del desarrollo de México, ellos tienen, como ustedes saben, inversiones en México, no solamente de televisión, la empresa ICA participó en la construcción del Tren Maya y sigue participando. Entonces, son reuniones de trabajo formales, cordiales, en donde es importante encontrarse. Jamás se va a comprometer un peso del recurso público para el rescate de una empresa privada o para un acuerdo de relaciones comerciales con algún medio de comunicación. No, no somos los gobernantes del pasado, sino sencillamente son reuniones cordiales entre la presidenta, algunos empresarios, donde la mayoría de ellas participa el equipo. Y finalmente, presidenta, ante la proximidad de la temporada invernal, en sus 100 compromisos, el 92 y el 93, dice el atender integralmente los estados de contaminación atmosférica de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Usted ya habló ayer de los ríos de Lerma, Santiago y Tula y Atoyac. Mi pregunta sería, ¿cuáles serán las acciones integrales para combatir la contaminación atmosférica? Y sí, ¿qué hará nuestro país en materia de electromovilidad que usted imputó como jefa de gobierno en esta capital con los concesionarios? Sí, me acordé ahora de un tema que… porque estoy muy interesada. Los consorcios que participaron en el Tren Maya ganaron el concurso de polos de bienestar en el Istmo de Tehuantepec y también el desarrollo del puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos. Todo esto fue durante el sexenio del presidente López Obrador. Y tienen cierto atraso. El corredor transísmico es fundamental que opere con el máximo de operación de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, porque son los dos grandes puertos que permiten la entrada de mercancías, pasan a través del interoceánico y del Pacífico al Golfo o de Asia-Europa o de Europa-Asia y también los polos de bienestar que están en él. Entonces, uno de los temas que platiqué tanto con el ingeniero Slim, que a través de una de sus empresas participó también en el Tren Maya, como en el tema de ICA, pues es que realmente estén interesados en desarrollarlo. Ese fue uno de los temas principales de la reunión. Bueno, sobre la contaminación. Estamos trabajando inclusive la Secretaría de Ciencia y Tecnología con investigadores de distintas universidades. Se habla mucho a veces de la contaminación atmosférica de la Ciudad de México y el Estado de México, de la zona metropolitana del Valle de México. Pero la zona metropolitana de Monterrey tiene problemas graves de contaminación. También la zona metropolitana de Guadalajara, pero particularmente Monterrey. Se ha hablado mucho de que si es la refinería quien provoca las contingencias ambientales o son otras fuentes. Entonces, uno de los temas que vamos a desarrollar, entre otros, con instituciones de la UNAM, con lo que era el Centro de Ciencias de la Atmósfera, hoy Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático se llama, es que nos ayuden a hacer el inventario de emisiones de la zona metropolitana de Monterrey. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son las fuentes de contaminación? Eso significa mediciones, significa mejorar el monitoreo atmosférico de la zona metropolitana de Monterrey para saber cuáles son las fuentes de contaminación y cómo disminuir en todo caso las fuentes. Entonces, se está trabajando en ello, es parte de los programas que trae la Secretaría de Medio Ambiente. Gracias. Buen día, Viany Fernández de Canal 11. Regreso al G20. Nos decía el canciller el 80 por ciento de la inversión mundial estará en ese encuentro y mi pregunta para usted es, ya nos dijeron quiénes son los solicitantes de una reunión con usted, pero ¿usted solicitará alguna reunión con alguna lideresa o líder mundial para hablar sobre inversión y planes de desarrollo? Pues estamos revisando con el canciller. Voy un día. Salgo el sábado en la tarde, creo que sí, ¿no? El sábado en la tarde. Es el domingo la reunión, ¿no? El lunes la reunión. Salimos el domingo, perdón. El domingo salimos en avión comercial a Sescala en Panamá. Llegamos a Río de Janeiro y al otro día hay dos reuniones de todos los jefes de Estado, o jefa y jefes de Estado, o jefas y jefes de Estado, en donde nos toca participar en el tema de pobreza, que es la primera, y de gobernanza internacional, que es la segunda. Y al otro día, muy temprano en la mañana, regresamos para poder estar aquí el 20 de noviembre. Entonces, como se podrán imaginar, pues no hay mucho tiempo también para reuniones bilaterales. Entonces, estamos evaluando si tenemos las reuniones, qué reuniones tendríamos también para no cerrar la posibilidad de otras reuniones que se están planteando, de unas sí y otras no, sino cuáles son de interés para el pueblo de México y para México. Pero aprovecho tu pregunta porque ya ven que decían que con la reforma al Poder Judicial se iban a ir todas las inversiones y que ya no iba a haber Estado de Derecho y que toda esta parafernalia que se desarrolló para poder evitar que pasara la reforma al Poder Judicial. Y en realidad no es cierto. Ayer estuvo aquí Mercado Libre, que tiene muchas inversiones. El secretario Marcelo Ebrard se ha estado reuniendo, está desarrollando tanto nuestra estrategia de polos de bienestar con distintas secretarías, como el portafolio de inversiones que vienen a México. Entonces, hay muchísimas inversiones que quieren llegar a México y que, como lo hemos dicho, nuestro objetivo no solo es que aumente la inversión extranjera directa, sino el bienestar del pueblo de México. Entonces, por eso las inversiones tienen que estar asociadas a que se ubiquen en aquel lugar en donde haya recursos naturales. Si es que, por ejemplo, usan mucha agua, pues donde haya agua y no en lugares donde no hay este recurso, que sea o que brinden salarios justos, buenos salarios a las mexicanas y mexicanos y que también tengan una parte de cadenas productivas que se puedan desarrollar con empresas nacionales. Entonces, el interés de invertir en México es muy grande. Dado que el tema de este año es combate a la desigualdad y la pobreza, ¿se pondrán como ejemplo los programas sociales como para las otras naciones, ante la posibilidad que lo puedan replicar? Sí, el aumento salarial, con esta idea de que a muchos países, particularmente en México, pero en muchos países de América Latina se planteó que no podían aumentar los salarios porque eso iba a ser inflacionario y el ejemplo de México demuestra que no es así. Y al mismo tiempo, algunos programas sociales que han sido muy importantes, pensión adulto mayor, pero nosotros vamos a poner en el centro el programa Sembrando Vida, porque es un programa que disminuye pobreza, genera desarrollo regional y local, disminuye migración porque se fortalece la relación con la tierra y con el vínculo productivo de la agricultura y la siembra de árboles y al mismo tiempo tiene beneficios para capturar carbono y reducir los impactos del cambio climático. Si un porcentaje de lo que se dedica al armamentismo, a las guerras, se destinara para ser Sembrando Vida por el mundo, otro mundo tendríamos. Entonces, con ello hablamos de la paz, hablamos del cambio climático, hablamos de la justicia social y hablamos también de que atendiendo las causas es la mejor manera de disminuir la migración. Entonces, es un programa que vamos a fortalecer y que para nosotros es fundamental que se dé a conocer en el mundo y que se siga avanzando en tener mucho Sembrando Vida y el propio nombre del programa. En vez de sembrar guerras, pues sembremos paz y sembremos vida. Y por último, presidenta, ya nos habló un poco de lo que será la postura de México en el G20, pero en específico ¿habrá un posicionamiento de liderazgo por parte de México o de unidad regional ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca? El tema de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, digamos, obviamente nosotros estamos preparados frente a cualquier tema, pero hay que irlo viendo poco a poco. No generemos, digamos, un motivo ahí de preocupación grande, sino sencillamente estar preparados, informar. Aquí Juan Ramón presentó, por ejemplo, la gráfica de migración de cómo México ha ido atendiendo este tema tan importante y que le preocupa a Estados Unidos. Y nuestro interés, como saben, pues es fortalecer nuestra relación comercial para el beneficio de México, pero ampliarla hacia América, hacia todo el continente. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir trabajando con todo el continente y también con Estados Unidos. Gracias, presidente. Adelina Escobar, de Proceso. Primero, bueno, hablar sobre el tema, ya se ha hablado un poco en el asunto de la seguridad, insistir en el tema de lo que tiene que ver con Sinaloa, sobre todo porque, bueno, pues se sigue viendo la ciudadanía envuelta en cuestiones de violencia. Algunos, bueno, lo que mencionan es también lo que tiene que ver con el cierre de sus propios negocios. Sin embargo, bueno, en el entorno y en el origen que se ha planteado aquí que tiene que ver con el asunto de la detención de Ismael Elmayo Zambada, en una investigación de proceso, se devela que precisamente este acuerdo que se tuvo con una agencia de Estados Unidos, con uno de los hijos del Chapo, pues se vino planeando desde hace casi un año y que en esta incluso intervino la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien, de acuerdo con esta investigación, pues ayudó a uno de los hijos, a Joaquín, a poder, más que planear, más bien a darle los elementos para poder llevarse a Ismael Elmayo Zambada. La planeación incluso se hizo por parte del Chapo, de acuerdo a lo que dice esta investigación, desde la cárcel, con indicaciones a uno de sus hijos para que se lograran beneficios para él una vez que se entregara y para otro de los hijos, Ovidio. De acuerdo con esta investigación, esta oficina, que es parte de Estados Unidos, de las instituciones de Estados Unidos, le proporcionara facilidad para poder dar un piloto, una aeronave y que además este tipo de permisos para que sin problema pudiera entrar a territorio de Estados Unidos. De otra manera, no se entendería el ingreso sabiendo cómo son las cuestiones de seguridad de allá. Incluso estas aeronaves, lo que se menciona en la investigación es que están protegidas, blindadas y por tanto no se encuentra como tal tan fácil en la base de datos. Si México quisiera hacer una investigación en ese sentido, pues está blindado de entrada. Ya escuchábamos también al embajador Ken Salazar, quien le aseguraba que el avión no era de ellos, que no habían intervenido. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, pues esta oficina fue la que pudo proporcionar. Sabemos, bueno, lo que ustedes han dicho es que no les han dado toda esta información, que hemos podido saberla de acuerdo con versiones de personas que tuvieron algo que ver. Yo quisiera preguntarle, ya estamos a muy poco de que el presidente Biden deje la presidencia. Esta detención se hizo en este gobierno y saber qué se puede hacer todavía para que informen en torno a esta situación. Si, por ejemplo, México va a solicitar el estatus legal que tienen los hijos del Chapo porque pudiera ser clave también eso, así como el tema del piloto, como lo mencionaba el fiscal general. Y sobre todo, también la postura de México en torno a que si ya se llevaba un año planeando esta operación, ¿por qué no hubo este intercambio de información? Empezando, bueno, tal vez sí por Estados Unidos, siendo que había diálogo y cooperación entre ambos países. Pues resulta muy interesante la investigación. Porque a diferencia de este entreguismo del que se hablaba de los gobiernos del pasado y de la intervención de las agencias estadounidenses, lo que nosotros planteamos es colaboración y coordinación. Y en este caso no la hubo. Entonces, vamos a... Entiendo que el fiscal está con esta investigación sobre este hecho y particularmente pues revisará los resultados de esta investigación y pues sí sería importante saber si realmente ocurrió de esta manera, cómo se muestra. ¿A qué atribuiría usted el hecho de que no nada más en este gobierno, también en la anterior, a pesar de que se estuvo solicitando la información, de que no se diera y de que se estuviera operando de esta manera? Sobre todo porque en un principio en México bueno, pues estuvo avanzando un tanto a ciegas porque incluso se dio información errónea en torno al piloto porque no recibían esa información de lo que había sido en Estados Unidos. Aún cuando en Estados Unidos veían estos tropiezos en México no colaboraron en este sentido y bueno, dice el fiscal que se va a ir desahogando la información conforme se vayan dando las audiencias. Sin embargo, entre gobiernos ya no a la mejor nente en fiscalía sino entre gobiernos. ¿Qué falló en esta cooperación en este diálogo o qué oculta Estados Unidos para hacer este tipo de operaciones sin que México de acuerdo a la información oficial esté enterado? Pues eso es lo que ellos tienen que contestar. Quien tiene que contestar son las agencias que participaron y el gobierno de Estados Unidos. porque en el periodo del presidente López Obrador ha sido uno de los periodos de más extradiciones por ejemplo. Entonces, ¿quién tiene que contestar por qué no se involucró a la Fiscalía General de Justicia? ¿Por qué no se hizo saber al gobierno de México, a la Secretaría de Seguridad, alguna de las instituciones? Pues no es México, sino son los Estados Unidos. Ellos son los que tienen que decir por qué realizaron esta operación de esta manera. Por eso la insistencia desde el primer día del entonces presidente López Obrador de la información y que se dé completa la información y de por qué esta actuación. ¿Se daría por perdido el hecho de que todavía en este gobierno de Estados Unidos se pueda abordar y estarían tal vez? Pues todavía hay tiempo. Todavía tienen tiempo. Todavía hay tiempo. Bien, en temas también de seguridad, con lo que ayer bueno, ya se le adelantaba, en la pregunta el hallazgo de estos cuerpos en una camioneta en Guerrero, se hablaba también de la identificación de algunos de ellos y que tenían que ver algunos o los identificados con la familia que había desaparecido que se había incluso enviado ya elementos para su búsqueda. Se va a preguntarle cuál es la información que tiene al respecto, la que se tiene certeza hasta el momento, cuántos ya han sido identificados y también en este sentido aprovechar para preguntarle qué avance se tiene con el tema también del asesinato del alcalde Arcos. ¿Y cómo va a ser la investigación también incluso a los funcionarios municipales, empezando por alcaldes, que pudieran estar también coludidos? Ya se hablaba también por cuestiones de nepotismo en Guerrero, esto se ve, es muy común en los propios alcaldes, presidentes municipales. ¿Cómo va a ser esto? Que la información en torno a los hallazgos y la investigación que se hace en estos sitios regiones. Hoy tocamos justamente el tema de Guerrero en el gabinete, dedicamos bastante tiempo, estuvo aquí presente el fiscal de Guerrero, que por cierto la nota que sale hoy en el periódico Reforma, el propio fiscal nos informa que todo se llevó de acuerdo a las diligencias que se requiere, porque dicen que se retira una camioneta sin haber llevado las diligencias y el propio fiscal nos mostró que se había hecho de acuerdo a derecho y de acuerdo a todas las diligencias necesarias. Es distinta la problemática en los distintos lugares del Estado de Guerrero. Hay problemática especial en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la región centro, en Acapulco y estamos desarrollando una estrategia integral que ya inició desde que entramos y ahora pues estamos fortaleciéndola. El martes que venga el Gabinete de Seguridad podrán detallarlo y particularmente pues estos lamentables sucesos que ocurrieron tanto en Tres Palos con la familia como el hallazgo que se mencionó el día de ayer. Entonces, además de lo que se está haciendo de la presencia, de incrementar la presencia, se están siguiendo diferentes líneas de acuerdo con la problemática en cada una de las regiones de Guerrero y tiene que ver con los dos temas, la atención a las causas y al mismo tiempo la presencia de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas y de la propia coordinación con la policía estatal y policía estatal principalmente y al mismo tiempo con la inteligencia y investigación que se está desarrollando. Entonces, sí estamos trabajando sobre el tema guerrero. ¿Sobre la investigación también de la posible colusión de algunas autoridades locales? Nosotros no vamos a no haber impunidad sea quien sea que esté involucrado. Nuestra obligación es proteger a la población de todo el país y erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre y no en ningún caso puede tolerarse el vínculo entre la delincuencia y la autoridad. pero también se tienen que tener pruebas para ello porque también se puede decir pero si no se tiene pruebas de ello pues no se puede abrir una carpeta de investigación porque todo tiene que ser dentro del marco de la ley. Entonces, en Guerrero y en cualquier otro lugar la estrategia de seguridad y su particularidad por también la propia historia de Guerrero. Gracias, presidente. Y finalmente en el tema del INE todavía sigue esta incertidumbre por si avanzar o no en el asunto de la organización de la elección por voto popular para jueces, magistrados y ministros esto en el marco Qué bueno que lo dicen ¿saben que el INE está pidiendo más recursos que los del año pasado para el presupuesto 2025? O sea, ¿cómo? El año pasado hubo gasto hubo gasto de partidos políticos gasto de campañas todo ese financiamiento ¿cómo que más recurso en el 2025 que lo que gastaron en el 24? Pues sí, pero si no hay campañas no hay financiamiento a partidos políticos eso está establecido en la Constitución. Entonces, ahí sí vamos a esperar a ver qué dice el INE pero ahí sí un llamado al Poder Legislativo a la Cámara de Diputados porque no puede ser o sea, no no puede ser también por ejemplo el Poder Judicial pues ya van a bajar los sueldos a partir por lo menos del próximo año. Es muy probable que sea una negativa lo que están pidiendo pues de aumento. nosotros tenemos que poner por lo que me explica la Secretaría de Hacienda el presupuesto que plantea el INE pero es un llamado al INE a la racionalidad los privilegios no van con el momento que está viviendo nuestro país y realmente pues que desglosen en qué se va a gastar tanto dinero y en todo caso a la Cámara de Diputados pues para que revise que son los que tienen la autoridad de aprobar el presupuesto ¿por qué el INE está pidiendo tanto recurso? No escucho por ahí que si lo complejo que tiene que ver con la organización de... No son casillas o sea, finalmente es como cualquier elección son casillas son servidores digo perdón ciudadanos y ciudadanas que participan de manera voluntaria en la elección y pues lo que tenga que haber de capacitación que normalmente tiene el INE pero eso repito si no hay financiamiento a los partidos ni a los candidatos porque más imagínense más presupuesto que en el 2024 más de creo que 35 mil millones de pesos están pidiendo imagínense nada más para que tengan una idea todo el programa Sembrando Vida representa eso eso significa más que todo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro significa casi ocho veces lo que se da de apoyo a las madres trabajadoras entonces no es explicable y también bueno lo que está relacionado que lo que iba a plantear en torno a los consejeros o bueno el INE sigue la incertidumbre de qué efectos pudieran tener estos recursos legales que se interpusieron en contra de la organización de las elecciones de integrantes del Poder Judicial sobre todo los efectos por el tema de la multa que les están imponiendo de hecho lo que ellos responden en su defensa bueno ellos dicen al Poder Judicial o a estos recursos legales que justo no están avanzando en esta organización porque están en el limbo en la pausa de no saber si hacer caso o no sobre todo cuando ya se les está imponiendo una multa y que incluso ni siquiera se ha instalado la Comisión Especial para este fin ¿deberán los consejeros acatar o no lo que dicen los jueces con el contexto que hemos visto incluso también en la Corte? Hay un me planteaba la Secretaría de Gobernación algo que vale la pena analizar el día en que la Corte finalmente declara que no es procedente la inconstitucionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial en su primera parte de esa sesión dicen que aceptan el recurso que presentan los partidos políticos porque es un asunto electoral porque hay creo que es el 105 constitucional o no recuerdo cuál a ver si me ayudan a poderlo identificar no estoy segura qué artículo de la Constitución es establece que la Corte puede aceptar un recurso de un partido político y ha habido antecedentes en el caso electoral entonces al definir que es electoral entonces ya no se permitirían los recursos de amparo y ya le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver porque solamente es en el caso de la inconstitucionalidad que presentaron los partidos políticos no sé si me doy a explicar al reconocer la Corte que es un asunto electoral ya le corresponde estos temas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entonces valdría la pena pues que se analizara por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ellos resolvieran sobre este tema que estás planteando y esta preocupación que tienen los consejeros pero mientras tanto entonces si están en lo correcto en esperar o sea en detener la organización desde mi perspectiva no pero si hay alguna duda pues que resuelva el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es a quien finalmente debe corresponder por haber determinado la Corte que en el fondo pues es un asunto electoral porque lo que dicen es va corriendo el tiempo y con esto puede elevar también los costos es decir a lo mejor con eso van a tener un elemento pues que le pregunten al Tribunal a ver qué responde el Tribunal una sugerencia gracias 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 presidenta Lizbeth Álvarez Martínez de CEN México presidenta a ver si ya se sabe sobre el autor los autores materiales sobre el asesinato de las dos mujeres triquis en Oaxaca si se está investigando ocurrió en la ciudad de Oaxaca y se está trabajando tanto con la fiscalía y si es necesario pues se atraería el caso lo está viendo la Secretaría de Seguridad en mi segunda pregunta decirle que con esta nueva reforma al Poder Judicial de qué manera contribuiría a las madres que han buscado por años la pensión alimenticia a sus hijos de padres abandónicos o omisos normalmente eso lo veo en los tribunales estatales y por eso la reforma no solamente considera al Tribunal del Poder Judicial perdón al Poder Judicial de la Federación sino a los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados hay una ley sobre violencia vicaria que se aprobó en la Ciudad de México que es parte de la propuesta que hizo que hicimos el 3 de octubre justamente que va acompañada a la reforma constitucional que se presentó para proteger los derechos de las mujeres en la orientación de que se legisle sobre la violencia vicaria en todo el país y evidentemente pues el sanear el Poder Judicial pues tiene que ver también con que no sea quien tiene acceso a un recurso económico quien resuelva sobre un problema que muchas veces es evidente que hay resoluciones en contra de las mujeres Y por último saber su postura sobre el debate en el Congreso de la Ciudad de México en cuanto a la despenalización del aborto en cualquier momento de la gestación Sí entiendo que lo que están planteando es que no quede en el código penal sino en la ley de salud pero también entiendo que ya plantearon que ya no se va a discutir Yo creo que ya es la última porque vamos a cerrar con suave patria Buenos días presidenta María Bersa de la agencia AP una precisión sobre lo que ha comentado usted de la llamada con Donald Trump dijo que él planteó el tema de la frontera quería saber si en concreto especificó o habló del cierre de la frontera o dijo No, fue muy general la reunión y muy cordial la llamada de teléfono También le quería preguntar si usted le preocupa el alto índice de letalidad y de muertes colaterales que ha habido en este primer primer mes de su gobierno algunos de estos muertos colaterales pues han sido también migrantes usted ha dicho que se están investigando estos sucesos pero quería saber si más allá de eso hay una preocupación de estos datos Hay estrategia para atender la seguridad en los casos en donde presumiblemente puede haber un abuso de algún elemento de las fuerzas armadas hay un camino planteado y un protocolo para que haya la sanción por parte de las fuerzas armadas y en todo caso también la intervención del ministerio público entonces hay un protocolo y hay una estrategia integral para atender los problemas de inseguridad que hay en el país que tiene que ver con la construcción de la paz en México Y aprovechando la presencia también del canciller presidenta él ha mencionado que el programa de movilidad y de gestión de la migración pues ha sido un éxito que está funcionando hablan de una visión y un programa humanitario indudablemente las cifras de llegadas a la frontera son indudables que han bajado como ustedes han señalado pero quería saber qué plan haya futuro usted ha mencionado que hoy nos iba a poder detallar un poquito más allá de esas gestiones en los consulados qué previsiones hay ante las expectativas de esas deportaciones de que se pueda volver a implementar programas parecidos al que date en México y también bueno preguntarle al canciller si o a usted si se puede llamar un programa humanitario cuando en el sur que acabamos de estar lo que hay es un control absoluto de los grupos del crimen organizado de fronteras que antes bueno pues no estaba tan presente el crimen organizado hay secuestros diarios de decenas de migrantes movilización por parte del Instituto Nacional de Migración de Migrantes hacia zonas donde se quedan desamparados entonces si eso se puede considerar un enfoque humanitario muchas gracias tenemos una estrategia que además de lo que estamos haciendo tiene que ver con el desarrollo integral de la frontera sur dentro de estos polos de bienestar que en su momento desarrolló el presidente López Obrador para la el corredor interoceánico polo de bienestar quiere decir una zona en donde hay una inversión en particular privada y pública que permite el desarrollo de la zona de manera integral que proteja al medio ambiente y al mismo tiempo que genere empleos bien remunerados se llama polo de bienestar porque la esencia no solo es un parque industrial sino es la mejora de la calidad de vida de las personas que viven en esta zona entonces hay el planteamiento de dos polos de bienestar en la frontera y particularmente en Tapachula que es una ciudad fronteriza que tiene diversas problemáticas le llamamos humanitario porque lo que buscamos no solamente es la contención de la migración en el sur sino que pueda haber empleo y se llama humanitaria porque nuestra visión es que la esencia de la disminución de la migración tiene que ver con la atención a las causas y por eso ampliar este proyecto tiene que ver con el desarrollo de esta frontera a partir de diversos incentivos de inversión pública y también de atracción de la inversión privada de tal manera que si llega un migrante a esta zona también tenga la oportunidad del empleo y ahí en esta zona hoy también hay la posibilidad de tener el acceso a los permisos que da CBP por parte de Estados Unidos entonces sí es una visión humanitaria y los problemas de inseguridad se atienden con la estrategia que estamos planteando uno de los proyectos más ambiciosos es el de la línea K del interoceánico es decir que el tren que hoy corre por el Istmo de Tehuantepec que tiene una línea hacia Tabasco que va a llegar hacia Dos Bocas es el desarrollo que ya tiene un avance importante hasta la frontera en Ciudad Hidalgo y desde el presidente López Obrador y es nuestro interés y es una de las tareas que tiene el canciller es que este tren pueda continuar hacia Guatemala de tal manera que el desarrollo de este polo pues tenga también el corredor logístico de lo que significa un transporte de carga que pueda incluso desarrollar a Guatemala desarrollar esta zona de Chiapas y permitir pues que la gente no tenga que abandonar sus lugares o que en todo caso se pueda acceder a un empleo justo en esta zona más allá de la investigación criminal que hay de grupos delictivos que se dedican a la trata de personas vinculada con la migración y presidenta usted mencionó esta misma semana bueno perdón sí gracias nada más comentarle que de hecho ya iniciamos los trabajos con Guatemala como nos indicó la presidenta y tuvimos una primera reunión telefónica todavía pero ya con equipos con el canciller guatemalteco y estamos anticipando que a más tardar para principios del año que entra tendremos ya el proyecto ejecutivo a la consideración de la presidenta Sheinbaum y del presidente Arevalo de manera que esta parte va avanzando y la otra modalidad será que obviamente en esta negociación fronteriza en el sur en el desarrollo de la frontera sur y del polo que ha comentado la presidenta se involucrará también a Belice y también participaran más activamente desde luego los estados fronterizos Chiapas Tabasco y Quintana Roo de manera que el proyecto del polo es muy ambicioso es complejo pero incluye todos estos elementos y yo podría decir que está ya avanzando Canciller aprovechando justo lo que está diciendo al margen de esa llamada que tuvo usted con su homólogo guatemalteco justo cuando bueno tras la victoria de Donald Trump quería saber si se había abordado ese tema en concreto si usted va a tener otras llamadas con otros países claves de la ruta migratoria de Centroamérica o de Sudamérica para coordinar acciones si ya lo ha hecho o hay previsión Sí a ver no específicamente en relación al resultado electoral en los Estados Unidos eso como ha señalado también la presidenta pues vamos a seguir trabajando con ellos y ahora que se arme su equipo de transición seguramente habrá ya contactos más formales pero la coordinación con Centro y Sudamérica por supuesto esa ha continuado y de hecho pues es parte del concepto integral de movilidad cuando decimos que vamos a seguir atendiendo las causas estructurales con algunos de estos programas que ya se están llevando a cabo en algunos países de Centroamérica con apoyo de la Amexid que es la Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo de manera que esa coordinación va a seguir y desde luego también esperamos que la posición digamos geopolítica de México nos da la oportunidad natural de seguir manteniendo un liderazgo en la región latinoamericana de coordinación en los mismos términos que queremos mantener la interrelación con América del Norte y con el mercado al cual pertenecemos de manera que hay coordinación pero no específicamente en reacción a algún evento electoral reciente y por último si como la presidenta dijo esta semana que nos iban a adelantar algo del plan migratorio ante eventuales deportaciones del futuro presidente de Estados Unidos no sé si nos puede dar alguna pauta de por dónde van esos planes porque las organizaciones de la sociedad civil los albergues están preocupados nunca me refería que íbamos a presentar un tema sobre deportaciones y eso nuestra defensa de las y los mexicanos en Estados Unidos siempre va a estar ahí y vamos a esperar nuestro plan tiene que ver con el desarrollo fundamentalmente del sur vamos a continuar con el desarrollo del sur sureste y particularmente de la frontera Chiapas Guatemala ya vamos a ver aquí último porque ya se nos hizo es una sola pregunta sí es una sola pregunta buenos días señora presidenta buenos días a todos los presentes herida Fernández de noticias del movimiento conciencia y colaboradora del programa radiofónico Estasíhuatl en el sendero de la luna así como del canal de youtube animales con derechos uniendo causas conectando derechos señora presidenta le platico que del 21 al 29 de septiembre pasado tuvo lugar el primer festival cultural y académico por los derechos de los animales y contra la violencia en el complejo cultural Los Pinos se dieron cita la academia las artes la literatura la poesía la música el teatro el derecho la filosofía la historia la fotografía el periodismo el cine documental la ilustración el dibujo y la naturaleza hubo talleres didácticos para toda la familia juegos y mesas informativas en el marco del festival se pudieron visitar dos magníficas exposiciones auspiciadas por tres secretarías de estado y por el gobierno del estado de méxico estas podrán ser vistas nuevamente por el público del 26 de noviembre al 1 de diciembre próximos señora presidenta permítame entregarle un compendio de lo que aconteció en el festival proyectado y coordinado en todo su contenido por el movimiento conciencia en el que intervinieron actores de destacadas trayectorias y de firmes convicciones recordemos que el movimiento conciencia en este espacio de la mañanera fue construyendo con el ejecutivo federal la reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal misma que forma parte del paquete de reformas constitucionales que se enviaron al congreso el 5 de febrero pasado en dicho compendio hemos incluido algunas peticiones dirigidas a usted con carácter interdisciplinario provenientes de los participantes del festival quienes trataron desde sus diversas asignaturas el tema con rigor y profesionalismo una de esas peticiones en particular está dirigida a la secretaria de medio ambiente y recursos naturales Alicia Bárcena por parte del escritor poeta y ambientalista mexicano Homero Aritjiz quien también nos acompañó en estas jornadas por los animales durante la clausura del festival autoridades activistas los propios participantes y el público en general manifestaron su respaldo para que haya una segunda edición del mismo el próximo año pues en este encontraron una fuente de conocimiento sobre el tema animal y sus repercusiones en la sociedad y un gran estímulo para conseguir aportando desde sus respectivas disciplinas y acciones cotidianas para las autoridades este tipo de eventos también pueden resultar de utilidad para normar sus criterios al respecto este festival se irá enriqueciendo y sin duda llegar a ser un referente único a nivel mundial la pregunta señora presidenta es usted apoyaría el movimiento conciencia para que se lleve a cabo una segunda edición del festival cultural y académico por los derechos de los animales y contra la violencia para el siguiente año 2025 en el complejo cultural Los Pinos sí claro que sí y le pedimos a la secretaria Bárcenas que los pueda atender y espero que ya esté por aprobarse en la Cámara de Diputados la reforma constitucional de protección a los sanitarios aquí está el compendio ¿a quién se lo dice? sí, claro que sí nos vemos el lunes gracias gracias gracias